Hablamos nuevamente de espectáculo todos los santos días, Alejo. Y así comenzamos entonces a vivir un poquito los estrenos que se agregarán mañana a la cartelera cinematográfica. Tutti Santi Giorni es el nombre de esta comedia romántica del director Paolo Virsi, que ya lleva dos años de su estreno en Italia, pero recién ahora llega a los cines de Argentina y que cuenta la historia, por un lado, de Guido, un estudiante de letras y de historia, un tipo aplicado, prolijo y que está profundamente enamorado de Antonia, que es exactamente lo opuesto. Ella trabaja en una casa de alquiler de autos, pero en realidad su sueño pasa por la música, por los recitales, por la noche. Ella tiene una vida pasada con mucho recorrido, él en cambio una vida universitaria, pero juntos, porque el amor es más fuerte, le van a pelear a la vida. Una comedia realmente entretenida y distinta a, por lo menos, los clásicos de la comedia romántica. Se llama Tutti Santi Giorni y a partir de mañana la vas a poder disfrutar en los cine de Argentina. Ok, Antonio, deberíamos hacer el PGT.